Van a ser las 11 de la mañana listas para romper el ayuno y volvemos al clásico de siempre. Les he mostrado en estos días mi nuevo Milk Frother, pero definitivamente, o pues quién sabe, de pronto si lo comienzo a usar todos los días y me arrepiento, pero me sigue gustando mi combinación de un par de cucharadas de crema de leche. Sigo con el tema de usar pumpkin spice adicional, colágeno, quieto, sin sabor de perfect keto, espectacular. Café que me quedo de esta mañana, mezclo, caliento y listo. Gracias por ver el video. What you've got Hola a todos, soy hermano y bienvenidos a un nuevo video. Hoy es domingo 27 de octubre, ya 11 de la mañana, rompiendo el ayuno con este delicioso café bulletproof. Hoy le puse crema de leche, colágeno sin sabor de perfect keto y café. Y ya no, y el pumpkin spice y ya. Amigos, bienvenidos a un vlog más. Estos son videos diarios mucho más informales donde yo les muestro todo lo que como y tomo en un día en mi estilo de vida cetogénico un poco el detrás de cámaras del canal, lo que estoy leyendo, aprendiendo, estudiando y confieso que toda esta semana, el jueves de esta semana, el 24 cumpleaños. Entonces, he tenido la semana más social de los últimos tiempos. Ayer, bueno, ayer no fue, sí, ayer medio fue social, ayer salí a desayunar. Yo cuando salgo a desayunar con amigas, o sea, hoy dos amigas, es muy curioso porque están casadas y las dos también se llaman Manuela. No sé, me caen muy bien, las quiero mucho, pero entonces las Manuelas me invitaron a, a nosotras nos gusta mucho, a mí y a una de mis amigas, ver fútbol americano. Entonces, a veces vemos fútbol americano juntas y me invitaron a su casa a ver fútbol americano y a, y a hacer comida. Había un antojo, creo que les va a gustar porque había un antojo específico que teníamos que era nachos, nachos, pero keto. O sea, básicamente de usar tortillas o nachos, ya keto, harina de almendra, sin gluten y la cosa. Entonces, básicamente, ya voy a salir a la casa de ellas, voy a llevar mi Instant Pot porque les voy a, les voy a mostrar yo como hago como el cerdo desmechado, pulled pork para los nachos. Entonces, llevo mi Instant Pot y se me hace el mejor plan del mundo. ¿Saben cómo? A mí algo que me ha costado en mi vida adulta, sobre todo vida adulta post fiesta. Yo creo que es en mi experiencia, voy a hablar desde mi experiencia, mucho más fácil mantener contacto con amigos o relaciones de amigos cuando todo el mundo está en plan de fiesta. ¿En qué sentido? Pues porque todo el mundo quiere salir el viernes, todo el mundo quiere salir el sábado, todo el mundo queda para tomar, todo el mundo queda para bailar, esto y lo otro. Esos planes, en mi experiencia, facilísimo. O sea, cuando todo el mundo quiere, claramente, súper fácil. Todo el mundo está, o sea, firme para viernes o sábado, planes de fiesta para mí en mí. Esto ya fue hace bastantes años. Era bastante fácil verme con mis amigos frecuentemente, que pues eran mis amigos y pues son mis amigos, pero adicionalmente había como que ese gusto en común de salir. Pero a medida de que por lo menos yo y muchos de mis amigos hemos ido creciendo, ya no nos gusta salir, como que máximo nos gusta salir a restaurantes, a comer, a cine, que al concierto como planes un poco más estructurados y que a veces también uno cancela a última hora. Entonces, en mi experiencia, como a veces, como cuando el alcohol o la fiesta no es el centro del evento, ha sido más difícil para mí, Manuela Echeverry, continuar como que una vida social activa. Definitivamente, pues también le doy mucho más espacio y prioridad a mis momentos sola. Amo, amo. O sea, yo sentarme a ver un partido, una película, disfrutar un domingo o también pues yo le dedico bastante tiempo a mi familia. Eso es una cosa, pero entonces a lo que voy es que chévere estos planes a mí de adulta. Me ha encantado como cocinar con amigos. Me parece sensacional. Si a esos amigos les gustan los deportes, pues o sea, estoy en el, ¿cómo se llama? Séptimo cielo, Seventh Heaven, absolutamente feliz. Entonces, pues nada, eso voy a hacer hoy. Lo compartiré con ustedes. En teoría el viernes se me tenía plan de cocinar pizzas con amigos, pero no pasó entonces. Pero hoy, hoy sí va a pasar. Hoy sí va a pasar. Los llevaré conmigo, les mostraré qué como. Por ahora tomarme este café para romper el ayuno y yo creo que como en cinco minutos ya salgo de la casa. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.